Ataja Que vengan los soneros Pues vamos para un debate Y que el público decida Quien es bravo de verdad La gente esta impaciente Murmuran quien será Pero que vengan los soneros Que dicen ser cantantes Para que determinen Quien es el que manda y va Sonero, sonerito, sonero, sonerito, sonero Yo soy el sonero Y no me puedo callar Tengan todos los buenos soneros Para ver quien va Caballeros que suenen las trompetas Y que me toquen el timbal Que les voy a inspirar Tengan todos los buenos soneros Para ver quien va Que vengan toditos los contrincantes Para que vean Como me puedo entre los de adelante Tengan todos los buenos soneros Para ver quien va Caballeros que no hay quien me aguante Porque yo soy un cantante Y sonero mayor Vengan todos los buenos soneros Para ver quien va Echa pa'lante Sonero Oye Así te traigo mi inspiración Porque yo soy sonero De profesión Vengan todos los buenos soneros Para ver quien va Yo les hago a los caballeros Que voy al concurso Y no vivo para atrás Ni pa' coger impulsos Vengan todos los buenos soneros Para ver quien va Caballeros 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 Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba Porque la gente está impaciente y murmuran quién será el que llegará Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba